Y suena mía Ella es como una de esas cartas legendarias Esas que nadie ha encontrado en la secundaria Es más linda de frente que en una pantalla Cara tan perfecta que el filtro le falla Todo en Buenos Aires se está preguntando Si tú saliste, ¿dónde estás bailando? De todas las más bellas, pidamos otra botella De eso que te estás tomando Por Buenos Aires yo voy manejando Tú ve bajando que ya voy llegando Que tú eres la más bella, pidamos otra botella De eso que te estás tomando De esta noche nos vamos tú y yo Tú me decías, tú me mostré la noche y durmamos tú el día Hablándome al oído como poesía Son de esos acentos que nunca se olvidan Ella bailando pegadita en la pared Nadie nos puede ver, nadie nos puede ver La discoteca llena como que se va a caer Durante tanta gente yo solo vi una mujer Con sus amigas por las nueve de julio Armando Julio Ventana va oyendo reggaeton sucio Yo en el estudio y un mensaje envío Salí a la puerta que esta noche voy de party Noche legendari Ojos de leona que me ponen de safari Como ir despacio cuando tú eres un Ferrari Una Argentina que le gustan los de Cali Dice De toda la más bella pidamos que a botella De eso que te estás tomando Esa fotito que mandaste el 27 Fue lo mejor que le ha pasado a mi carrete Y me dan ganas de llamarte, no importa la hora Y recogerte por tu casa pa' perdernos por ahí Toco pa' chin chin, trajito de jean Pa' que pase la noche y yo te quite ese jean Ahí vamos los clink Que todo se pique, que Todo Buenos Aires se está preguntando Si tú saliste donde estás bailando De toda la más bella pidamos que a botella De eso que te estás tomando Por Buenos Aires ya voy manejando Tuve bajando que ya voy llegando De toda la más bella pidamos que a botella De eso que te estás tomando Que suena el mío Con sus amigas por las nueve de julio Z allora trud你要 Con sus amigas por las nueve de julio Z ahora trudverts Solo mierda Que suena el mío Con sus amigas por las nueve de julio Te estás tomando De toda la más bella Con sus amigas por las nueve de julio